El Ministerio de Educación de Nicaragua inició su periodo de matrícula escolar 2021, destacando que a nivel nacional, los colegios se encuentran en periodos de inscripción para garantizar la integración y desarrollo académico de los estudiantes del país centroamericano. A partir de hoy es el lanzamiento de las matrículas, donde vamos a hacerle el llamado a nuestra comunidad educativa, al padre de familia, de que a partir de hoy estamos ofreciendo las matrículas de educación inicial, primaria y secundaria. Nosotros estamos tomando todas las medidas de prevención debido al contexto de salubridad y le demostramos al padre de familia la alfombra con cloro, tenemos la llave donde los padres pueden llegarse a lavar las manos, tenemos papel toalla para que se sequen, incluso tenemos en las mesas de información lo que es el alcohol gel, que eso también ayuda a la prevención. En el Instituto Panamericano su matrícula ha sido de 600 estudiantes, tenemos ahora una proyección de unos 650 más, ya que miramos que presta unas condiciones para poder integrar más estudiantes, donde se nos ha visto la necesidad del padre de familia que nos busca. He venido hoy a matricular a mis hijos porque siento que aquí hay mucha seguridad en el sentido de que hay muchos programas que el gobierno le da a los muchachos, a los jóvenes, y entonces yo siento que esos programas ayudan a que uno supere ciertas dificultades económicas. Tenemos que pensar bien la proyección, recordemos que nuestros estudiantes tienen que mantener la distancia, que es lo que mantenemos siempre, el uso de la mascarilla, el lavado de manos constantemente, que estamos pendientes de nuestros estudiantes, el utilizar el alcohol gel y mantener el protocolo. Nosotros hacemos un horario escalonado para que no haya muchos estudiantes fuera, entonces todas esas medidas las estamos utilizando y las vamos a hacer cada día mejor en este año 2021. Padre de familia, venga a la escuela, acérquese, aclare sus dudas. Es importante que sus hijos continúen el estudio, que no se me estanquen ahí donde los tienen en casita. Aquí están bien cuidados, nosotros velamos por la seguridad de ellos, por la salud de ellos, para que puedan promover a sus años correspondientes. Ante la llegada de la pandemia, Nicaragua tomó las medidas internacionales de higiene necesarias para que los estudiantes continuaran en las escuelas a nivel nacional, siendo así uno de los pocos países que se destacó por mantener clases presenciales, pero también por un buen manejo de la crisis sanitaria. .